¿Qué es el proceso creativo en el arte? Impresiones en el inconsciente, en la memoria celular, en la química del cuerpo y muchas otras aristas que Cecilia Appleton explora en su libro Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, con una apertura, análisis y escaneo a través del cuerpo y del alma que lo habita, para entrar en un espacio crítico, preguntarse por las formas de representación del cuerpo para irrumpir en espacios desconocidos con la intención de comprender la complejidad humana. Arriesgarse en un ejercicio que se enfoca con una determinación férrea en cada uno de los capítulos, por traducir, analizar, descubrir los procesos por los que transita la imaginación, los impulsos, los símbolos y las analogías reales o subjetivas que conectan con su mundo interno y su particular relación con el cuerpo como instrumento y testigo necesario en el proceso creativo, así como la intención exploratoria, análisis, investigación y experimentación, para encauzarlo a la visión de la pieza escénica, vinculando conocimiento y sentimiento de manera consciente o inconsciente. De esta forma, Cecilia Appleton nos comparte en el territorio simbólico de su creación, a partir de un entrecruzamiento de significados, en donde se dan cita la abstracción y la metáfora. Anécdotas de un proceso, La danza de los cisnes, propone esta indagación de manera directa, a través de la narración escrita de los recuerdos, vivencias, circunstancias y sensaciones, experiencias que se exploran en la dimensión literaria para argumentar, reconstruir o derruir, esquemas aprendidos o códigos interpretados. La autora, en una suerte de guerrera mítica, influida por Artemisa, explora los caminos internos y se aventura en los terrenos de la psique y la psicología. Atraviesa los puentes entre la intuición y la imaginación, como lo menciona en el capítulo 2 de su libro, para adentrarse en el paisaje de significaciones, mensajes encriptados, que con el tiempo, la atención y la práctica se vuelven descifrables en el proceso exploratorio de la creación. Aventurarse a la reconstrucción de la memoria corporal, teórica y conceptual de la pieza coreográfica La danza de los cisnes, nos aporta el testimonio escrito de una creadora incansable, rebelde, resistente a la conformidad, como testimonio escrito del proceso creativo, para compartir desde otra mirada las intrincadas rutas transitadas, que si bien, sabiendo de antemano que no existen recetas para la creación ni fórmulas aprendidas, el texto de la maestra Cecilia Apleton nos aporta un paisaje reflexivo en torno al autoconocimiento, mediante la exploración de emociones y sensaciones, así como procesos internos encausados a la experimentación corporal y su relación con el mundo real o imaginativo en el universo de la creación escénica. Para finalizar, me permito compartir como analogía un fragmento del poema Piedra de Sol de Octavio Paz. Recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo. Busco a tientas, corredores sin fin de la memoria. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Luis Villanueva Dueñas, además de ser maestro de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Unillo Lisley, en algún momento fui integrante de la Compañía Contra Danza, alrededor de cinco años. Conocer a la maestra Cecilia Apleton como bailarín fue una aventura diaria, con sus preguntas incansables para sí y para los otros, con sus modificaciones a las obras, incluso antes de abrir el telón. Puedo decir que estos años tuve la posibilidad de conocer y conectarme emocionalmente con Cecilia Apleton, la coreógrafa. Ahora, veinte años después, la invitación a leer su libro, Anécdotas de un proceso, La Danza de los Cisnes, me devuelve a esos días y me regresa un sinfín de preguntas. Me devela nuevamente a esa mujer incansable, llena de inquietudes provocadoras de acción, impulsoras de movimiento. Hay muchas maneras de acercarse a un libro, en especial cuando éste tiene múltiples voces, que te invitan a adentrarte desde distintos ángulos al acto de la creación, como es el caso de este libro. He decidido extraer algunas de las reflexiones que nos comparte por detonarme una empatía emocional hacia lo que entonces me maravillaba como bailarín al vivirla creando, como ésta que nos escribe en su libro. Los bailarines pronuncian sus propios símbolos verbales, sonoros, táctiles. Elegían escuchar los acentos de la música para iniciar o continuar moviéndose. Nombraban los movimientos utilizando entidades personales para identificarlos y volver a ellos. O cuando escribe, no estoy segura si para las bailarinas el material representaba lo mismo que para mí. Tal vez yo sí estaba introduciéndolas al campo de mi pensamiento, dirigiéndolas a un estado sensorial excepcional. Pero quizás solo las involucraba arbitrariamente a un oscuro bosque. Esto que escribe me recuerda a la Cecilia Correora Fan, a la Cecilia Mujer. Me habla de la sensibilidad de esta mujer madre que lleva de la mano al intérprete hijo en el incierto camino de la creación. Ciertamente exigente, lo puedo constatar, pero sobre todo consciente de lo difícil que es ir tanteando un terreno casi nuevo, casi a ciegas, que es lo vulnerable de estar compartiendo una creación. O como cuando dice, tengo la hipótesis de que no todos saben que están creando un personaje, identificando que su cuerpo es la expresión de una experiencia. Eso me habla también de la gran ternura hacia los intérpretes y confirma que durante la creación estás siempre en diálogo consigo misma. Porque así la recuerdo. Y no solamente de hace 20 años, sino el año pasado, año y medio, que estuvimos haciendo la versión para la Escuela de Lanza Contemporánea de Camas con Historias, la recuerdo observando a los intérpretes y descartando y reafirmando pensamientos para sí en un constante diálogo, en un constante construir. Y eso, si entonces me maravillaba como intérprete ahora, lo disfruto más. Y cito nuevamente. Cuando llegaba a los ensayos, mis decisiones las tomaba de todo gesto o verbalización natural procedido por los bailarines. Cecilia es una creadora que se retroalimenta de lo ofrecido por sus creadores escénicos, con la virtud de mirarlos transparentes para escarbar y compartir los cuestionamientos que el proceso va develando. En fin, podría seguir porque me emociona poder leer cómo piensa una coreógrafa, cómo piensa Cecilia Apleton, cómo es su proceso de extraer recuerdos de su memoria emotiva para trasladarlos a la ficción, o lo que intuye y transforma en escena, su acto de hacer poiesis. Pero lo que más me entusiasma en esta ocasión es la invitación que me hace de compartirles a ustedes el acercarse a este libro. Gracias, Cecilia Apleton, por mover mis emociones, ahora también desde la literatura. Antes que nada, quiero decir que es un privilegio poder expresar lo que resonó en mí con la lectura de estas letras. Para ello voy a tomar prestadas algunas de las frases que hicieron eco en mí. Leer a la maestra Cecilia Apleton nos abre las puertas de un artista que desde las conexiones de conflictos e incertidumbres de la aventura íntima como coreógrafa, emprende una investigación-creación con un cuerpo que busca su destino y habita el mundo para hacerse visible. Un cuerpo que se ha interesado en contactar con la parte primigenia de su ser, aquella con la que ha aprendido a dialogar desde los territorios de las emociones y las sensaciones para matizar las dificultades inminentes de la vida moral. Esta búsqueda que surge de su cuerpo busca ser compartida con otros cuerpos que hace sus cómplices y que ella sabe aportarán sus aspiraciones, actitudes, actitudes, técnicas, métodos, contenidos éticos y estéticos en la colectivización de la creación. En su proceso creativo recurre a las ideas simbólicas de la intuición, la imaginación y la rebeldía desde el deseo por encontrar sus propias perspectivas para representar el comportamiento humano. Con la mirada personal de la creadora que dirige su obra, buscando reinventar la realidad, reactivando en el cuerpo los impulsos energéticos de los primeros años de vida y las influencias culturales y formativas provistas a lo largo de ésta, que la determinan como ser humano y la llevan a proponer de forma verosímil un planteamiento dancístico. Siempre tratando de fundar el acto dancístico en hechos dotados de interioridad, en donde el estado de conciencia postulará los significados del alma, dando prioridad a luces de configuraciones estructurales contenidas desde intuiciones que muestran la fragmentación y la inconsistencia de discursos que son imitados por otros. Dice ella, cada artista acepta su propia vida bajo las influencias de la cultura en la que ha nacido. Quiero terminar invitando a los compañeros alumnos a leer con calma este texto que nos acerca a la vida interna de una coreógrafa que en todo momento ha apostado por mostrar su interior, sus diferentes afectos con respecto a las relaciones individuales y sociales que surgen de su mundo subjetivo al descubrir las asociaciones, interpretaciones y representaciones para internarse en una búsqueda profunda y emprender los acontecimientos y las acciones que desea expresar. Con el gusto de coincidir el día de hoy con la comunidad de la Escuela de Danza Contemporánea de Laulín Jolinski para hacer la presentación del libro Anécdotas de un proceso La danza de los cisnes de mi autoría, agradeciendo al Padif 2019 por el apoyo para su publicación. El prólogo de este libro es de la investigadora y escritora Margarita Tortajada, quien, desde un análisis propio y dominio de la escritura, precisa acerca del recorrido que he manifestado desde hace muchos años en torno a la forma en que creo. En Vigilante Señalamiento, Margarita me vincula de nuevo con mis propios pensamientos y formas de concebir la danza, enfatizando mi estilo propio de hacer coreografía, asentando que en muchas ocasiones, aún después de haber estrenado la obra, continúo componiendo y recomponiendo el tejido coreográfico. Y no como la Penélope del mito de Ulises que tejía y destejía esperando el regreso de su amado, sino más bien desde la mujer que para afirmarse debe pasar por un proceso de destrucción, como Margarita lo señala en el prólogo, empleando las palabras de Jesús. Escribí el libro siguiendo a la intuición, a la imaginación y con gran rebeldía, recordando cada episodio vivido desde la ensoñación, la presencia del alma y los estudios del psicoanálisis en cuanto a los procesos creativos. Pude introducirme a la reflexión, al análisis, a los abismos del alma, a los momentos de la pasión y de las dudas que se gestaron durante un tiempo vivido en colectivo para darle valor a los símbolos expresivos de una experiencia creativa. En el libro no solo se refleja la mirada artística, también encontramos a esa mujer que habla desde el hecho de ser hija, ser madre, las conexiones significativas como autora, como la provocadora de deseos, como la que incide en los temas. Pero el libro no es únicamente un acto de reflexión solitaria e individualista. Me solicitó confirmar mis ideas a partir de los criterios construidos por autores que había estado leyendo tiempo atrás señalándome en su momento sobre esos significados de la fenología, la estética, la comunicación, el trabajo del psicoanálisis creativo y los comportamientos anímicos que proveen a los seres humanos de talento para realizar tan amplias destrezas corporales, mentales y afectivas. Creo que un libro siempre es una invitación para poder también uno hacer sus propias conjeturas. No es un libro que tenga contenidos referidos a cómo hacer coreografía, es más bien la invitación a un paisaje de voz y agradezco muchísimo al equipo de Contradanza, a los bailarines, a los creadores que estuvieron cerca de mí en ese momento para poderle dar vida y voz a este maravilloso proceso que disfruté. Yo agradezco muchísimo al Centro Cultural Olin Yolistli su acogimiento, a la maestra Silvia Enzueta por sus hermosas palabras, por haberse dado tiempo de haber leído el libro y darnos la posibilidad de escuchar sus pensamientos. Al maestro Luis Villanueva, que también ha sido bailarín de la compañía Contradanza y que el año pasado estuve trabajando, colaborando con él en la coreografía del remontaje de camas con historias, al que le agradezco también su tiempo por haber hablado contigo en esta presentación. al maestro Miguel Ángel Díaz por sus palabras, por los contextos que está tomando de estas frases reunidas en el libro y que hace esta invitación expresa para que ustedes lo lean. Yo también te invito a que adquieras el libro y espero que si tú tienes alguna pregunta o hay alguna inquietud que no he podido yo comunicarte, pues me lo hagas saber porque para eso estamos en esta presentación y pues muchas gracias. Gracias a todos por estar. Gracias.